Y un saludo para todos los bailadores Cuando yo vi bailar a Rosa que se movía tan guapa chosa Yo no dejaba de pensar que buena es Rosa pa' bailar Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza ¡Muévete, Rosita! Rosa para acá, rosa para allá, rosa para acá, rosa para allá Cuando yo vi bailar a Rosa que se movía tan guapa chosa Cuando yo vi bailar a Rosa que se movía tan guapa chosa Como le gusta pachanguear, que buena es Rosa pa' gozar Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza Y que se oiga ese acordeón Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Que se oiga, que se oiga ¡Epa! ¡Familia! Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, esa charanga como la goza Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapa chosa